Una rara pareja de estrellas descubierta en el Observatorio Óptico de Cerro Paranal, en el desierto de Atacama en el norte de Chile, permitió confirmar hasta ahora la teoría de la relatividad de Albert Einstein, informó este jueves, en el Observatorio Europeo Austral, ESO. Un equipo internacional de astrónomos descubrió, una estrella de neutrones, la más masiva encontrada hasta el momento, orbitada por una estrella enana blanca, una extraña conformación que permitió poner a prueba la teoría de la relatividad de Einstein, indicó un comunicado de ESO difundido este jueves. Hasta ahora, las nuevas observaciones encajan exactamente con las predicciones de la relatividad general y son inconsistentes con algunas teorías alternativas, agregó. La estrella de neutrones es un púlsar que emite ondas de radio que fueron captadas desde la Tierra por el potente telescopio Verilar G-Telescope, VLT, y otros radiotelescopios lo cual permitió investigar la pareja de estrellas y poner a prueba los límites de la teoría física. La teoría de la relatividad general de Einstein, que explica la gravedad como una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo creada por la presencia de masa y energía, ha superado todas las pruebas desde que fue publicada por primera vez hace casi 100 años, indicó el comunicado. Nuestras observaciones en radio eran tan precisas que ya hemos podido medir un cambio en el periodo orbital de 8 millones y más de segundo por año, exactamente, lo que predice la teoría de Einstein, afirma Paulo Freire, uno de los astrónomos del estudio, que será difundido en la revista Science de fecha 26 de abril. Este pulsar tiene sólo 20 km de tamaño, una superficie es más de 300.000 millones de veces más fuerte que la de la Tierra, y fue parte de los restos de una explosión de una supernova. El VLT, un potente instrumento de medición de la longitud de onda infrarroja, se encuentra en el Cerro Paranal, un observatorio operado por la ESO ubicado a 2.600 metros de altura, cerca de la ciudad de Antofagasta, a unos 1.360 km al norte de Santiago. El ESO es la principal organización astronómica intergubernamental de Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo.